Con lo complicado que fue conseguirla, no podía faltar en este canal un video jugando solo con la pala en las partidas igualadas de Call of Duty Mobile. Así que por si quieren saber si reventamos con ella o no, o por si tienen dudas sobre si es una buena arma o por si vale la pena conseguir esta arma cuerpo a cuerpo, pues sean bienvenidos todos a este nuevo video. familia regresamos con las mejores clases para las armas cuerpo a cuerpo, nada no se crean es mentira porque algunos literal se lo toman muy en serio, en esta ocasión tenemos un video dedicado para la pala porque es un arma que está en los eventos de temporada, cuesta un poco conseguirla eso si porque piden algunas misiones un poco difíciles de completar, pero si se enfocan en realizar esas misiones creo que pueden conseguirlas sin ningún problema, yo les recomiendo de que si van a tratar de conseguirlas se equipen rachas como un beatul, una torreta sentinela o un helicóptero, esas fueron las rachas que yo utilicé para conseguir esta arma, por lo tanto espero que de igual manera les puedan funcionar a ustedes, si se les complica y no quieren conseguir esta pala pues yo diría que no pasa nada, porque siendo sinceros analizando bien el arma en resumen solo les puedo decir que la pala no es mejor que un hacha pero si es un pelín mejor que un cuchillo, por lo cual entre ustedes estará de ver si vale la pena matarse por conseguir esta arma o no, pero ya se los dije está ahí entre la mitad de un bate y entre la mitad de un cuchillo, está en el rango medio porque no es ni buena ni mala eso creo yo, pero a pesar de eso pues la pudimos utilizar en las partidas igualadas de COD MOVIL y de igual manera reventamos con esta arma cuerpo a cuerpo, así que sin más atrasos yo me paso a despedir y los dejo con el gameplay del día de hoy, como siempre les agradecería muchísimo que se vieran el video completo porque me ayudan demasiado, por cierto se me olvidaba antes de despedirme quiero mandarle saludos a Edu, a Mr. Pepo, a Nico Killer y a Demelon, creo que es Josué si no estoy mal, pero ellos son integrantes de mi clan y con ellos estaba jugando al momento de grabar este video, así que por si se ven este video amigos saludos, y ahora si sin más por agregar yo me paso a despedir pero los dejo con el gameplay, espero que se lo disfruten, si si como siempre les agradecería muchísimo su buen like, su comentario o también pueden suscribirse a este canal, que por cierto ya estamos a punto de llegar a los 70 mil suscriptores y sé que con la ayuda de cada uno de ustedes juntos podemos lograrlo, así que ahora si me despido, los dejo, saludos y nos vemos en un próximo video, chau chau. Enemy in sight BWAH Recapturing C Reloading Reloading Cyberdown All positions lock down, hold your positions, be captured Charles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!